Sí, puede ser. Creo que en los últimos años, el año fue cuando fue mi explosión en el primer equipo, donde más Augusto he estado, donde más minutos he tenido desde que llegó Zidane, y bueno, este año es la continuación del año pasado, incluso con más minutos, más partidos, más confianza en mí mismo, y como te he dicho antes, feliz de poder jugar en Real Madrid todos los partidos, feliz de estar aquí, y bueno, ojalá esto no se acabe nunca. Pues quizá al principio me faltaba eso, la continuidad que estoy teniendo ahora, antes era difícil jugar un partido y cuatro estar en el banquillo, era una situación complicada, donde creo que todos los jugadores tienen que pasar por procesos así, te hace madurar, te hace aprender, te hace vivir las cosas de otra manera, y ahora que estoy en el lado bueno, jugando todo, como te digo, la confianza que tengo dentro del campo, pues es gracias a esa continuidad, y como te digo, estoy a gusto, estoy en mi casa. No, la verdad que no, o sea, desde muy pequeñito siempre me ha gustado vivir cada entrenamiento, pues como si fuera un partido, ¿no? Para mí cada entrenamiento es salir a hacer lo que me gusta, disfrutar, y eso es haciéndolo dándolo, dando el máximo. Da igual que sea un entrenamiento o un partido, creo que eso para un jugador es lo que te hace mejorar. Siempre digo que no me gusta hablar de esto, pero bueno, también he tenido lesiones, ¿no? Pero yo creo que también ser fuerte psicológicamente, superarlas, es verdad que no me gusta parar en mi entrenamiento, me gusta muchas veces pues forzar y también me cuido muchísimo, aparte de la diabetes, ¿no? Lo hablamos de que para mí es un tema muy importante que hace que me cuido muchísimo más y yo creo que al final pues se me está viendo bastante bien. Me siento titular, sí, no sé si esa es la palabra, lo que me siento es importante, yo creo que es la palabra, ¿no? Es sentirse importante, al final los números están ahí, la confianza que tengo de Zidane pues tanto como me lo demuestra cuando juego, cuando hablo con él pues es del 100%. Puede ser, está claro que desde que llega al primer equipo lógicamente todo esto me hubiera pasado si Mourinho no me hubiera hecho debutar, ¿no? ¿Quién sabe?